Música Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video En el transcurso de este nuevo video les iré mostrando el top 5 de los mejores tweaks parte 1 Vamos con el primero Ok chicos, para empezar, vamos a empezar con un tweak muy esencial Se llama Battery Pick Y bueno, este se va a activar mediante activator obviamente Cuando descarguen el tweak de Battery Pick junto con el se va a descargar el activator Depende como lo configuren se les va a mostrar lo que es la información de la batería En el segundo tweak ya como nombre, Bitafont 3 en este caso Que es el último que ha salido actualizado para 10.9 En este simplemente lo van a instalar y pues aquí van a necesitar como una parte tutorial por decirlo así Y aquí les voy a enseñar como instalar las fuentes Simplemente nos vamos a sources, a todo el contenido Y vamos a donde dice Bitafont 3 Y vamos a tener las fonts o las areales por decirlo así Y las podemos ver en preview antes de instalarlas lógicamente Como ven se ven muy muy agradable a un diseño diferente de nuestro iPhone En el cual solo se puede con el jailbreak Ok, el tercer tweak se llama Tap Tap Flip Es un tweak muy muy clásico pero que es súper súper útil Porque simplemente con hacer un tap doble en la pantalla vamos a cambiar nuestra cámara El tercer tweak o el cuarto se llama Height Levels Y bueno como ven mi dispositivo no tiene absolutamente ni un nombre de una aplicación El cual va a ser un diseño único y muy elegante El quinto tweak para este top se llama CC Serings Es un tweak también bastante clásico pero que sigue dentro del drop porque se actualiza a cada versión lógicamente Y vamos a tener casi todos los ajustes en nuestra barra de toggles en el control center Vamos a poder modificarlo aquí como ven entre 4, 5 y 6 líneas El cual se ve muy agradable Dependiendo de ustedes a mi y mi gusto pues lo dejo en 4 que se ve como más desocupado Y vamos a poder agregar y quitar entre otras El último tweak se llama Roundification Y bueno este tweak es bastante bastante elegante porque le da un aspecto totalmente súper bonito a nuestro dispositivo Como ven el control center es redondito El cual se ve totalmente diferente a cualquiera El centro de control va a ser también redondito Solo que yo lo tengo configurado para que se vea así Porque pues se ve bastante chiquito y pues prefiero así Las notificaciones también van a ser muy elegantes y muy agradables Aquí les voy a mostrar lo que es el ejemplo con el tweak Las vamos a poder dejar así o pues normales según nos guste más Como ven se ve muy muy bueno Y pues nos van a preguntar que como haremos eso Y ok chicos voy a dejar el video por acá Espero les haya gustado Si quieren otro top vamos a llegar a los 10 likes Y pues entre más pueda pues voy a subirles más tops Tengo bastantes videos preparados pero no he tenido casi tiempo Así que denme ese like, comenten y suscríbanse ¡Gracias! ¡Gracias!